¿Ya conoces estas tres novedades de nuestra asistente virtual Sofía? Novedad número uno. Si deseas descargar uno o más archivos para importar datos a las casillas del formulario virtual 709, solo escribe en Pregúntale a Sofía Archivos de Importación Renta Anual. Elige la opción Archivos Rentas Persona Natural y selecciona el archivo a importar haciendo clic en Ir. El sistema descargará de manera automática el archivo seleccionado. Novedad número dos. En caso tengas dudas sobre cómo llenar una casilla en tu formulario virtual 709, escribe tu consulta directamente. También puedes ingresar a través de los botones del menú haciendo clic en Consulta Tributaria Renta Anual 2022. Presiona la opción Ayuda de formulario virtual número 709. Selecciona la opción Conozco el número de casilla. Ingresa el número de la casilla. En la misma opción de Ayuda de formulario virtual número 709, podrás enterarte acerca de las mejoras y modificaciones del formulario virtual 709 haciendo clic en Novedades del formulario virtual 709. Novedad número tres. Si necesitas hacer tu declaración de renta anual de ejercicios anteriores, escribe tu solicitud y el año a declarar. Selecciona tu ejercicio a consultar y presiona el botón Ir. Sofía te llevará directamente a la página correspondiente para que presentes tu declaración sin complicaciones. Recuerda que puedes encontrar a Sofía las 24 horas del día. Ella responderá a todas tus dudas desde donde estés. Sofía las 24 horas del día. Gracias.